Sí. Es para ti. Oh, Samari, si yo hiciera una película, empezaría con lo del otro día en el aguacates. ¿Te acuerdas? ¡Wow! ¡Qué ideal! ¿Es de Peretón? No, es mío. Elegí seguir con papá y mamá, porque elegí ser más canalla. Que lleváis 14 años repitiendo porque no estudiáis. Por favor, por favor. Estos son mis primos, Borja Mari y Pocholo. No me digas que acabáis de venir a esquiar. O sea, estamos a punto de emprender una aventura que es súper importante para nosotros. ¿Y si les pasa algo? ¡Súper canallas! ¡Te amo nuevo! ¿Qué queréis? Una copa. ¿De qué? ¿Whiskey? ¿Solo? No, yo también quiero uno. y qué matas, Ya, ah, ah, ya, en realidad sean cosas de la vida. Quien matasaron, en realidad sean cosas de la vida. ¿Vas a parar ya con la fuerza risita o qué pasa? Las situaciones... Ha, 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 ha.